Esto hace rato que venía, ayer en una entrevista en el diario El Comercio, Keiko Fujimori dice, Alberto Fujimori va a pasar a segunda vuelta. Horas después, en X, y ahí está, confirma finalmente la decisión. Ella dice, mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. Aquí hay varios elementos, la edad del señor, pongo entre comillas la condición de salud, y además que él fue indultado. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen las normas? ¿Él tiene impedimento de postular? Esta es una pregunta que vamos a resolver a continuación con el doctor Ernesto Blume, que se encuentra ya conectado con nosotros, expresidente del Tribunal Constitucional, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar a esta hora del día. Buenos días, doctor Blume. Lo escuchamos, lo vemos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer un poco de docencia constitucional, que es lo que corresponde a este caso. ¿Qué dice el artículo 34A respecto de los impedimentos para postular a cargos de elección popular, haciendo referencia al señor Fujimori? Bueno, el artículo 34A señala literalmente que están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. En el caso del señor Fujimori, este fue condenado por sentencia, inclusive de última instancia, de un tribunal nacional de la Corte Suprema de la República. El indulto le perdonó la obligación de cumplir el resto de la condena, pero no lo liberó de toda responsabilidad ni lo declaró inocente, porque ese no es el efecto del indulto. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, y con el mayor respeto al expresidente Alberto Fujimori y a su partido, lamento tener que decir que, a la luz de la Constitución, el señor Alberto Fujimori está impedido de postular a la presidencia de la República. Por lo demás, yo en lo particular estimo que resulta un poco incomprensible que quien ha sido indultado por razones humanitarias y por razones de delicado estado de salud, luego pretenda postular a la presidencia de la República, cargo que exige, obviamente, contar con una salud plena y total. Entonces, esto no resulta congruente. Y lo digo con la autoridad que me da el haber sido uno de los jueces en aquel entonces que opinó para que se restableciera el indulto al señor Fujimori y que opinó que debía cumplirse la decisión del Tribunal Constitucional de liberar. Y por lo tanto, mi opinión es, desde mi punto de vista, por cierto, y admitiendo que hay otras opiniones, estrictamente sujeta a lo que yo interpreto, manifiesta la Constitución. Doctor Blume, si me permite, uno de los argumentos del abogado Riera respecto a esta situación es que la modificación a la Constitución en este extremo ha sido posterior a los delitos, a la sentencia. Así que no es retractivo y que por eso sí él podría postular. Yo creo que ese argumento es inconsistente porque acá lo que se está revelando es que el espíritu de la Constitución es inclusive prohibir la postulación de quien tiene una sentencia de primera instancia, revelando que la lógica del legislador es la proscripción de participación de quien está condenado. Con mayor razón, quien está condenado a través de un juicio que ha llegado hasta la última instancia. Y existe un viejo adagio legal que dice, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. De otro lado, el efecto de este artículo es ultraactivo, ciertamente, es decir, rige hacia el futuro. Y lo que se encuentra cuando se dicte este artículo es que el señor Fujimori estaba condenado por delito doloso en última instancia. Y por lo tanto, sí está dentro de los alcances de este artículo desde mi modesta opinión. Doctor, en retrospectiva, usted habiendo recordado un poco lo que fue su voto respecto de este indulto por las condiciones que bien se señala de salud, humanitarias y demás, ¿cree que fue ajustándonos al hoy? ¿Cree que estuvo bien esa decisión? ¿Cree, perdón? Repítame esta última parte. Claro, ¿cree que finalmente, ciñéndonos a los hechos, a lo que hoy vemos y a este, además, interés de participar en esta contienda 2026, ¿se ajustaban las condiciones para haberse dado el indulto? Yo creo que sí se ajustaban en el sentido de que había ya una decisión del presidente Kuczynski, adoptada en el marco de la Constitución, que había decidido el indulto, y el indulto, desde nuestro punto de vista, estaba firme. Todo lo que se hizo para dejar sin efecto el indulto, a la luz de lo que en ese momento nosotros analizamos como magistrados del Tribunal Constitucional de aquel entonces, no ameritaba dejarlo sin efecto. Porque se daban los requisitos, e inclusive habían informes médicos que determinaban que él estaba en un muy delicado estado de salud. Y creo que esa situación se mantiene. Últimamente sabemos que el presidente Fujimori está internado, tiene problemas cardíacos, tiene problemas en parte oncológicos, y ahora tiene una fractura de cadera. Entonces, yo creo que ese tema está firme. El problema está en que, no sé, me da la impresión que no se ha evaluado, que en el Estado Constitucional las candidaturas hay que ajustarlas estrictamente al marco constitucional. Ahora, doctor, ¿qué cree usted que podría pasar si es que Keiko Fujimori insistiese en tratar de inscribir una candidatura en la plancha con Alberto Fujimori a la cabeza? ¿Podría suceder lo mismo que en el caso del señor Serrón, que se cae solamente un extremo y se presenta el resto de la plancha? Podría ocurrir, podría ocurrir. O sea, podría haber una actuación de oficio de la autoridad electoral, de rechazo del pedido de inscripción, o podría ser, si es que admite el pedido de inscripción, que otros, inclusive cualquier ciudadano, impugne esa candidatura, invocando precisamente una causal de impedimento generada en la prohibición constitucional de participación en procesos electorales. ¿Ante? Eso tendría que ser ante la autoridad electoral, ¿no? Hay todo un trámite que tiene varias instancias en la autoridad electoral, pero a la larga termina con una decisión del Jurado Nacional de Elecciones que es la máxima autoridad electoral del país. Bien, doctor Blum, me queda bastante claro el camino, el impedimento para empezar, ¿no? Y el camino que evidentemente frente al impedimento se tiene que seguir. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros, ¿no? Y lo importante es señalar aquí, esto es un tema de impedimento constitucional, no de simpatías o apatías por una agrupación política, ¿no? Exacto, ese mismo impedimento tendría, tiene que regir para otros, presuntos candidatos o posibles candidatos como, por ejemplo, el señor Antauro Humala, que también tiene una sentencia firme y hay quienes ya están impulsando su candidatura, ¿no? Totalmente, ¿no? Lo que tiene que ocurrir en esa situación son varias cosas, ¿no? Primero la reflexión, ¿cómo llegamos al 2026 en el mismo escenario? En donde ya, ya ahorita estamos en camino, ¿ah? Las narrativas electorales ya comenzaron y esta es una de ellas, así que a tomar con pinzas lo que va a ocurrir en lo que queda al 2026.